Necesito quererte, necesito de ti Para sentir que vivo, para ser feliz Llenar de fantasías, mi soñar con tus ensueños Calmar esta infinita sed de amar, solo en tus besos Mis días y mis noches son para quererte más Eres mi lumbre, mi oración, mi amor, mi fe y mi paz El aire que respiro, la ilusión que hay en mi pecho Como un secreto anhelo dormita en tu corazón Sé bien que tú me quieres como yo ¿Para qué tanto esperar? Que lo dicen tus ojos, tu mirar, aun sin palabras Un mundo nuevo haremos de los dos, con nuestras manos Sin tristezas ni ayeres, un solo presente para amarnos Necesito quererte, necesito de ti Para sentir que vivo, para ser feliz Llenar de fantasías, mi soñar con tus ensueños Calmar esta infinita sed de amar, solo en tus besos Sé bien que tú me quieres como yo ¿Para qué tanto esperar? Que lo dicen tus ojos, tu mirar, aun sin palabras Un mundo nuevo haremos de los dos, con nuestras manos Sin tristezas ni ayeres, un solo presente para amarnos Gracias por ver el video